Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo y como les prometimos y por cortesía de la hacienda Las Margaritas veremos algunas imágenes de algunas competencias y sobre todo del guirlechero de la feria ganadera que se realizó en Santa Ana esperamos que lo disfruten y otra vez gracias a la hacienda Las Margaritas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.